Muy buenas chicos, Rickwell habla, bienvenidos al canal un día más y a un capítulo nuevo de Dragon Quest Bueno, ya quedó demostrado que el nivel B de la arena de combate pues se pudo ganar El nivel B a esta parte del juego es bastante difícil, aunque ya visteis que con el equipo de monstruos que ya tenemos Especialmente con uno que capturamos hace poco, que es el sanador, concretamente en el capítulo anterior Y a ver, ¿por qué cojones entro aquí? Vamos a ver que no quiero entrar aquí Quiero mirar el equipo, bueno, pues sí, gracias a sanador, bobalicón y talos, este equipo formidable, pues pudimos ganar esa competición Nivel B, ahí lo veis, campeón del nivel B, con lo cual ahora pues, ya lo comenté, hay bichos nuevos que capturar Que han aparecido, que son potentes, ¿vale? Y dichos monstruos pues ahora van a hacer la competencia a los de nivel B Eh, nivel A, perdón, que es el siguiente, ¿vale? Con lo cual vamos a buscarlos y a ver si podemos ganarlo, chicos, ¿vale? Eh, ¿qué más? Tenemos ahora a nuestra disposición un segundo equipo de monstruos Como ya sabéis, por parte de Morrie, ¿no? Que fue el premio que nos dio Con lo cual vamos a ordenar el segundo equipo, chicos Vamos a meter a... Es que ya prácticamente con esto... El equipo... Bueno, los combates van a ser mucho más fáciles Lástima que sean turnos limitados, como ya sabéis, pero bueno Vamos a meter a Zarfo Luego los cambiaremos, si vemos que... Hay enemigos más competentes, pues... Los cambiamos Vamos a meter a este, a Capote Y... Al bloque No, a Chadino, que es más... Más potente, ¿vale? Sí, perfecto El primero... Lo dejamos así como está, ¿vale? Bueno, quizás... Espera, vamos a ver Vamos a cambiar a Sanador Por este Oroman, vale Bueno Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora, chicos? Pues vamos a buscar más tipos de monstruos En concreto, dos Vamos a dirigirnos Al castillo de Mini Que, además En el capítulo anterior, al final Os mostré La ubicación de un cíclope Que estaba por aquí cerca El cual vamos a intentar a ver ahora Si podemos reclutarlo, ¿no? En el equipo Que es bastante potente En tema de vitalidad Hace incluso la competencia a Talos Tiene más vida que Talos Si no me equivoco, pero... Es un bicho bastante bueno, ¿no? Para llevárnoslo Con nosotros, vale Vamos a ver En lo que lo buscamos, como siempre Tigretón, ven a mí Gracias Vale Ahí está, perfecto Ya sabéis Recalco Este tipo aparece cuando seamos nivel B Chicos, en la arena ¿Vale? Y mucho ojo porque es bastante fuerte, ¿no? Así que Venga, así Vamos allá A ver ¿Cómo se comporta el amigo? Cíclope Gaster Joder Vale Pues venga No, espera ¿Qué tal? Sí, primero Le debilitamos un poco Con Yangus A ver El hacha de bandido Ahora sí Vale A ver A ver cuánto quitas Uf 100 puntos De media Vale, a ver Le baja Le baja Vale 74 puntos Perfecto Venga, ahora sí Equipo A Al primero Venga Vamos a ver Joder Vaya Hostias Mete, tío Por Dios Vale Vale A ver Equipo B Ayudarme Por favor Vale Vale Muerto Bueno Es fácil Pero ya sabéis que el equipo que tenemos es bastante competente Muy competente Además Entre Talos y los demás Pues Por eso estos combates son más fáciles Pero no os dejéis engañar Que joder En esta parte del juego Ojito, eh Con estos tipos Vale Que tienes Fijaos Madre mía, tío Vida Casi 900 Ataque 278 Defensa 149 Agilidad 108 Competencia, como os he dicho, con Talos En vida Y casi en ataque igual, eh Defensa flojea algo más, pero Joder Es muy bueno, ¿no? Sin duda A quien también se conoce como Ester Opes Vale Vamos a ver Vamos a incluirle Con el equipo principal Con Talos O lo más Vamos a quitarle Vamos a meter a Sanador No A este Mejor Bobalicón Sí Vale Bueno Más cosas Si esto os ha parecido Algo difícil Pues esperar a ver al siguiente Que vamos a ir a por él, chicos Vale Que es un esqueleto Un cuatro brazos Este ya Demoledor Además Ataca dos veces por turno Si no me equivoco Con una fuerza descomunal Y es posible que nos cueste Ahora, ¿no? Incluso Pero si logramos Matarlo, pues La victoria Del nivel A Está asegurada En la arena, ¿no? O al menos Es más fácil Con este equipo Vamos a ver Vamos a Buscarlo En Las ruinas Tenebrosas Que está cerca De aquí Vale Este ya, pues Este categoría Alta Este tipo, ¿eh? Vamos a ver Vale A ver Vamos a buscarlo A ver Está justo la ubicación Por aquí A la derecha Vamos a ver Debería estar por aquí Ya rondando Y creo que lo estoy viendo Sí, este es Bien Este, sí Vale, vale, vale Fijaos, ¿eh? Ya Las pintas que nos lleva Es Uff Para echarse de atrás Y correr, ¿eh? Vamos a ver Vamos a revisar El equipo Principal Bobalicón Estiropes Y Talos Y el segundo Zarpo Capote Y Achadino Seguramente Por los dos equipos Van a hacer Falta, ¿no? Es decir Van a ser utilizados En este combate Vale Pues venga Vamos allá, chicos Procurar que el equipo Principal Es decir Riku y demás Estén Un nivel superior Al 25 26, ¿vale? Aunque en esta parte Ya deberían estarlo Pero bueno Vamos a llamarlos Venga Equipo A A ver Compórtate, bicho ¿Vale? Gracias Encima nos duerme, tío Joder ¿Para qué queremos más? Vale Hace doble potencia A quien está dormido, tío Ya empezamos Combo Bobalicón, tío Qué torpe Se despierta Vale A Talos Al mismo, tío Pero qué mierda Joder Combo Bobalicón Qué torpe, tío Vale Venga Vamos ahí Es que encima Para colmo Tiene defensa El capullo Tiene más defensa Que otro Bicho normal Y corriente Vale Venga Aquí puede Ahí, ahí Fallando Vale, vale Es que dos veces Por turno Quitando eso Ya es problema Venga Muérete, tío Ahora Bien, vale Bueno Puf Y menos mal, eh Que tenemos dos equipos Pero si no Madre mía Cofrecico Con pieza de oro Muy merecida, ¿no? Esta pieza Sin duda ¿Qué tenemos? Estadísticas Bueno Ya Ataque, defensa y agilidad Incluso más que Talos, eh Yo creo Vida Flojea un poco Pero Sus estadísticas Lo son todo ¿No? Vale Venga Para nosotros Vamos a ver Vamos a Ahora sí Incluirlo en el equipo Principal A este Vamos a quitar A Bobalicón Vamos a meter A Sanador Hostia Y este Lopes No sé si quitarlo Porque claro Evidentemente En la En la siguiente competición Nivela Pues hará falta Sanador Para poder curar Que si no Esto se va a complicar Mucho más Y seguramente No vamos a poder Ganar Ni la segunda ronda Por lo fuertes Que son los tipos Sí Vamos a quitar a este Vamos a poner a Esqueletoide Vale Aunque tenga menos vida Chicos No os dejes engañar Vale Que este es mucho mejor Ataca dos veces por turno Además tiene más ataque Como veis Más agilidad Más defensa Pero En fin Vale Con este equipo Bueno Esperemos que sí Podamos ganar esta Esta competición Vale Sin más Venga Vamos a volver a A la arena Vamos allá Vámonos que nos vamos A ver A ver Morrie Que bichos me sacas Que sean competentes Vale Tampoco me den una paliza Que si no Al decir verdad Chicos Hay Diferentes tipos De bichos Evidentemente Que quizás Pueden también ser Recomendados Pues Utilizarlos aquí Pero bueno Yo con estos Creo que Ya sinceramente Pues esta Ronda se puede ganar Este nivel Pero bueno Nivela Vale Mil de oro Perfecto El penúltimo Luego esta El nivel S Como ya lo he dicho Que ese ya Bueno Ahora pues Si ganamos este Será de De suerte Y ya El nivel siguiente El nivel S Ya es Imposible Hay que Reclutar a más tipos Más fuertes Más fuertes Que talos Y que incluso Que el que hemos Hemos capturado ahora El esqueletoide este Pero bueno A ver Uy Madre mía Si no coge ni en la pantalla Tío Hostia puta Los montañeros monstruosos Los muchachotes Madre mía Que miedo Tío Que miedo Que miedo Me da esto Vamos a salir de aquí Escaldados Tío Madre mía Bueno Venga Luchar Vamos a ver Venga Flojito Ahí está Venga Sanador Tú a curar Dedícate Tío Venga Uno muerto El lagarto Cabrón Lagartijo Fuera Ahí 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 Uy Casi 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 Lo consigues Ahí está Venga Atacando ahí A saco Venga Muerto Vale Esto parece fácil Al menos La primera ronda Bien Bueno Procurar que ninguno Caiga ¿Vale? Ninguno de los nuestros Chicos Especialmente Sanador Porque si cae este Pues olvidaos de Llegar incluso a la final Porque no vais a poder Vale A ver quién nos toca He visto ahí Un tigre ¿No? Y dos chacales Sí Dos recién llegados Del chateao Félix Ey Pues Comportaos ¿Vale? Ahí 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 Curando Ahí Ahí está Ahí te he visto Gracias Gracias Medusita Ahí 105 de un bocado Te come, tío A la medusa Joder Medusa, curate No ataques, por favor Gracias Vamos, medusa Muerto Vale, venga Hasta luego Ahí está A ti misma, eso es Venga, otra vez ahí Ataca otra vez Esqueletoide, tío Otra vez, venga Tú puedes Eso es Es que es brutal, eh Este tío Vale Tomad por culo Los bichos La final Estamos en la final Vamos a ver Aquí, si no me equivoco Había un tipo Que tenía mucha vida Que es cerca de 800 De vida Y es casualmente El mismo tipo Que el esqueletoide Es un cuatro brazos También Y si no me equivoco También ataca dos veces Por turno Con lo cual Con lo cual Mucho ojo A ver Sí, mira Ese es Vale, vale Las caras de terror Pues sí Qué miedo Tío Vamos a ver Uf Qué nervios Ganaremos No ganaremos Vamos a ver Oh, 115 Joder Vale Sanador Actúa ya Por favor Ahí, ahí Vale, gracias No No me quites PM Tío Joder Venga Uno menos Otro menos Perfecto Nos queda este Creo que ya Pues sí Está Estamos acercándonos Ya A ganar Porque ya prácticamente Este es No creo que se complique ¿No? Pero No sé Nunca se sabe Mientras que no muera Sanador Perfecto Joder Tío Es que Dos veces por turno Es que eso no vale Tío Venga Muérete Muérete Tío Venga Quiero ganar The winners Hostias Madre mía Que alivio Tío Ganador The winners Capitanado por Riku Equipo A Hemos llegado Hemos llegado Mala victoria Bien Es increíble ¿No? Que ya estamos en el Nivel ese Tío Es acojorante Madre mía Eso no me lo esperaba Lo sé Yo tampoco me lo esperaba Tío Pero bueno Venga Venga Si De alta La bla bla Mi premio Por favor Gracias ¿Me lo das? O saco la lanza Que llevo detrás Vale Anda coño Mira Hablando de lanza Otra más Lanza de héroe Ahora miraremos A ver Es Yo creo que Esta lanza Es la La penúltima De Riku Más potente Que la que tiene ahora Que ya de por si es fuerte Pero esta Lo es más Y ahora Morrie Creo que no nos da nada Para variar un poco ¿No? A ver Si Me empleé A fondo Me empleé Cojonudo Tío La gracia es a los tipos De monstruos Tío Que he ido Capturando No a Riku ¿Vale? Vale A ver Lucha contra mi ¿En serio? ¿Lo dices tío? A ver Calvete No se si has visto Mi equipo ahora Que tengo eh Pero Te pueden mandar A la mierda Borrarte Del mapa Nivel S Vale Ahí lo deja claro Los dos equipos Más fuertes Del juego La ronda final Tío Pues como no te hagas Una metamorfosis O algo Porque Así como estás Vamos Hasta Sanador Te puede Comer Vale A ver Bueno Pues nada Chicos Lo he dicho Esa competición Pues vamos a dejarla Porque Ni de coña Vamos a poder ganarla A ver Se ha desbloqueado Equipo A Vamos a ver ¿Qué nivel? Nivel S Vale Perfecto Bueno Pues Ya se hará Chicos No os preocupéis Que esa también la quiero Hacer Por supuesto Además el premio que nos da Es bastante importante No diré cual es Para no dar spoiler Pero Si ya lo conseguiremos Vale Vamos ahora a ver Que lanza nos ha ofrecido Para Riku Que es lanza de héroe Que es esta Vale Lanza bendecida Que restablece Parte de la vida El portador Cuando se usa en combate Ataque 100 Hostias Más ataque Tío Si pues Sin pensarlo Vamos Equipando Vale Bueno Esta lanza Aparte de que es Bestial Como ya veis No hace falta que lo diga Habla por si sola Pero Cuando atacamos con ella Con Riku Recupera vida Chicos ¿Y cuánto recupera? Si queréis saberlo Pues entre un 20 Y un 30% De lo que le quitemos Al enemigo Vale De un pinchazo Le quitamos Yo que sé Le quitamos 100 Pues el 30% Es lo que se recupera Aunque no sé si era siempre Sinceramente Recuperaba Cada ciertos turnos vida Al atacar Pero en fin Por lo menos Tenemos ahí a A Riku Pues completamente optimizado Ahora mismo ¿No? Con esta lanza Joder Ya de por si esta era fuerte Pues esta Lo es más todavía Esto incluso con Este arma de Yangus Que por cierto No está puesta Cago en todo Brutal ¿No? Equipo brutal En armas Vale Bueno Comentaros también Que Han aparecido Nuevos tipos de monstruos Ahora que tenemos El nivel A Pues no Porque Solamente aparecen Todos los tipos Cuando el nivel C es el B Vale En nivel A No se desbloquea Ningún monstruo Chicos Por si queréis saberlo Vale Aunque al decir verdad Hay tres tipos De monstruos Ocultos en el juego Que no aparecen ahora Solamente aparecen Cuando el juego Pues lo pasamos una vez Esto ya lo veremos Porque Bueno Hasta llegar al final Nos quedan todavía un poco Pero un poco bastante Para llegar al final Pero en fin Que lo sepáis ¿Vale? Que hay tres tipos De monstruos ocultos Que solamente aparecen Cuando el juego Se completa ¿Vale? Ya lo veremos Por supuesto Por supuesto Pero En fin Esto es todo Amigos Por hoy Otro capítulo cortito Ya En el siguiente Vamos a Bueno Continuar con la historia Y seguramente Se haya pues La duración habitual ¿Vale? 40 minutos 50 minutos Una hora Si cabe Vale Así que Vamos a volver a guardar Espera Cojones Podemos haber guardado Dentro del De la arena Bueno Vamos a ver Muy bien Pues nada chicos Espero que Os haya gustado El capítulo La descripción Como siempre Os dejaré Todo lo que Vamos cogiendo Lo más importante Que hay que destacar En cada capítulo Así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Gracias a los que nos vemos